Bueno, estamos en un minuto más acá en el sentido con don Bernardo Javal V, conociéndolo más en la intimidad, por lo cual hoy día tenemos otro invitado más que nos gustaría que él lo introdujera y lo presentara para que nos diera su opinión de don Bernardo Felipe. Don Bernardo, muy buenas tardes. Hola, hola Felipe, gracias por aceptar esta invitación. Estoy haciendo una recolección de ex alumno que den su opinión de lo que ellos sintieron cuando yo les hice clases y cómo les afectó un poco en su vida. Entonces, porque pasan muchos profesores por tu vida y te acuerdas de ciertos profesores, entonces estamos tratando de hacer eso con alumnos de pregrado, ex alumnos de postgrado, gente que me ha conocido en mi trabajo y como se llama, profesores míos, de hace muchos años. Así que te invito a que conversemos. Buenas tardes, profesor. Primero que nada, mucho tiempo que no lo veía. Bueno, primero la relación que yo tuve con el profe fue una relación bien distinta con otros profesores, sino que era como una relación como, si bien él es el que sabe, no era como la autoridad sobre mí, sino que era la autoridad conmigo. Ese era lo que me hacía sentir el profe, ya que, no sé, por ejemplo, la metodología que él utiliza al enseñar no es la típica metodología de un profesor que se para a leer, a leer las diapositivas, a que te lee cinco capítulos que tenés por la mañana. No, el profe te explica y te va explicando con ejemplos, cosas que uno esté interesado y a medida que va interesándose, prácticamente no es una clase, según yo, sino que es como una conversación. Y una conversación termina siendo mucho más grata que una clase donde uno está aburrido, estando prácticamente por obligación. Esa es la relación que yo generé con el profe. ¿A usted le interesaba participar de las clases que le invitaba? Sí, de hecho trataba de, o sea, obviamente no ser el alumno patero ni esas cosas, sino que yo participaba porque como me manejaba en la conversación, como estaba metido dentro de la conversación, me gustaba meter ahí la palabra. Así es. El profe dijo así, así que bueno, un poco ya estos años, ¿usted lo ha seguido por redes sociales o un poco lo ha tenido en contacto? Sí, claro, lo tengo en Twitter y tengo el teléfono al profe. Perfecto. Bueno, y bajo ese contexto, un poco contarnos ahora cuál es su motivación para que él quisiera estar en este minuto, en este desafío importante que es ser presidente de la república como candidato. Bueno, primero que nada yo encuentro que el profe, además de ser, tener mucho conocimiento dentro del área económica y administrativa, como fue en el ramo que me hizo él a mí, como me dejó bien marcado eso de que no hay que enfocarse en sobre explotar el recurso, sino que darle como la importancia al capital humano, siendo así el profe, dándole importancia al capital humano y no explotando los recursos y queriendo entregarle, no sé, seguir dándole riqueza a los más ricos y a los más pobres, dejándolos de lado, voy a tener en consideración que él va a querer darle la misma oportunidad tanto a los ricos como a los pobres y poder enriquecer de tal manera y equitativamente al país. Súper. Don Bernardo, ¿alguna opinión referente a esta experiencia que hemos vivido con don Felipe? Sí, bueno, yo agradezco tus comentarios, pero ¿te sientes que sentiste un cambio antes y después, suponte, de mis clases? Sí, profe, totalmente. Por ejemplo, lo mismo que lo que acabo de decir por el tema del capital humano, para mí, no sé, yo al principio quería tener una empresa y ella trabaja las ocho horas y da lo mismo, total, después te va a terminar pagando igual. Y después como, no sé, al final igual uno termina siendo personas, no son unas máquinas que uno puede terminar usando de ellas y así mismo uno como va agradeciéndole al empleado, la motivación del empleado va a terminar trabajando mucho más y la productividad va a terminar aumentando más. En vez de estar teniendo el sentado ocho horas ahí, va a trabajar, qué sé yo, cinco horas, pero va a ser la pega de las ocho horas. Así es. En el fondo, la optimización del recurso humano es la línea que dejó un antes y un después en su presencia con mi candidato a presidente, su profesor. Exacto. Perfecto. Bueno, para ya estar cerrando un poco este extracto que estamos logrando con estas recopilaciones que hacemos con las personas que conocemos a Don Bernardo, le pediría por favor si usted nos puede dejar un mensaje por qué deberíamos confiar en Don Bernardo para este puesto así, pero usted por qué votaría por él si tuviera que votar. Primero que nada yo votaría por él porque lo conozco, sé la persona que es. Sí, hubo una vez que yo solicité su ayuda por un tema de estudio fuera del país y él como joven no le dio color, sino que me ayudó, tuvimos una conversación y además que como se está tirando como independiente, no está ligado a ningún partido y ya sabemos lo que pasaron con los partidos políticos hace un tiempo atrás. ¿Tú crees que eso es importante hoy día? ¿Marcaría una diferencia para la juventud? ¿Que él sale como independiente? Sí, según yo y hartas personas que conozco están prácticamente haciéndole la X a los partidos políticos por lo mismo porque dicen, dicen y hasta que salen ya está llegado. Después se viene igual que siempre. Te miran como un bien utilizable cada cuatro años. Claro, se acuerdan que existe la gente cuando, exactamente, cuando no lo necesitan se acuerdan que existe la gente. Sí, bueno, eso pasa hoy día, por eso también yo opto por el cambio y un poco por la motivación que nos da Don Bernardo. O sea, yo no he estado en clases con él, no he estado en ningún, pero este tiempo que he pasado con él ha sido significativo. He visto a la persona, he visto lo preocupado que es por los otros como humanos y deja de vivir o pensar en vivir de una economía política. Entonces, es importante eso, destacarlo y poder agradecer. Así que yo le invito a Don Bernardo a que nos diga algo ya para estar despediendo a Don Felipe. Felipe, bueno, yo te agradezco mucho. Tú sabes que siempre mi línea está abierta para cualquier consulta y también que invite al resto de los jóvenes para que su ponte se suba. Porque son los jóvenes en el futuro. Ustedes van a ser en el futuro y tienen que tomar una decisión. Entonces, si van a votar los mismos de los partidos políticos, vamos a seguir con lo mismo de siempre. Entonces, los jóvenes tienen que ir y elegir, suponte, a un candidato que ellos sientan ser confortables, digamos, con lo que está ofreciendo. Y la idea nuestra es tener un Chile mejor y dejar un legado para las generaciones que vienen. Para los hijos tuyos, los nietos, ¿no es cierto? Un país limpio, un país decente, sin corrupción. Es tanta mentira que nos dan, nos entregan, ofrecen, nunca cumplen. Y al final, uno a veces, yo les decía a ustedes que no es crítica, es porque hagamos las cosas mejor, nada más. Solamente eso. Claro, exactamente. Bueno, agradecerle a ambos el tiempo prestado para este momento que hemos vivido, donde estamos conociendo un poquito más a don Bernardo. Cada comentario que nos entregan los entrevistados es un proceso más que vamos ganando en conocer a la persona sobre el político, que es importante. Así que invito a que, si usted puede publicar en sus redes, en sus perfiles, esta participación y hacer compartir para que nos aportemos entre todos un crecimiento, yo se lo agradecería a usted y a quienes nos están mirando en este minuto. Así que yo, sin más, me despido de ambos. Que tengan una muy buena tarde y agradezco el tiempo que nos han prestado. Gracias, Felipe. Ya, gracias, profe. Gracias, Jorge, que estés bien. Chao, chao. Saludos.